¿Qué? Estuve viajando por muchos sitios Haciendo un tonto Una noche iba tan borracho Que tuve que parar Me tumbé Y vi el cielo lleno de estrellas Cuando me desperté Estaba aquí en este valle Y me pasé toda mi vida pensando en esto Y me decía Cuando sea un viejo estaré aquí Seré libre Sería libre Seré justo aquí Es una historia Es una historia preciosa ¿Tú crees que este sitio para mí es un capricho? No, Sean Este sitio para mí es todo Es mi proyecto de vida No, yo no... Mío y mi mujer Yo no pienso eso ¿Qué piensas? Ojalá tuvieras despertado un otro día ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Gracias por ver el video.